Oye, cuéntame un poquito cómo esta telenovela pues les está cambiando la vida a muchos. Sí, sí, realmente es un proyecto muy padre, yo creo que todos estamos agradecidos los que estamos dentro, con el proyecto en sí, con todas las personas que nos ven por permitirnos llegar a sus casas diario, literar a través de la televisión, la verdad es que es algo que nos ha tenido muy muy felices y estamos muy agradecidos con eso. Oye, y además, cuéntame la novela, pues el público la ha recibido muy bonito y tu personaje, pues yo creo que te está dando muchas satisfacciones, ¿no? Sí, realmente es un personaje muy padre, o sea, desde el principio que lo empecé a leer, o sea, la psicología del personaje, todas las escenas fue algo que dije, está padrísimo, o sea, es una responsabilidad muy importante para poder darle esa vida que merece el personaje y bueno, o sea, yo estoy muy agradecida a la gente que le gusta, que ustedes dicen que es un personaje padre, que lo disfrutan y bueno, qué más puedo decir, me hace muy feliz, la verdad. Oye, tu hermano, obviamente en la trinovela, Ramsés, nos decía que se inspiró en uno de sus compañeros camarógrafos para hacer este personaje. ¿En quién te inspiraste tú? Realmente no tengo en una persona en sí, simplemente fue cuestión de crear el personaje a través de lo que tenía, las características y todo. Y bueno, poco a poco fue saliendo y le pude dar la vida que le puedo dar. Y además es muy bonito porque lo comentaba igual también con él, que son personajes que no caen en lo caricaturesco, ¿no? Exacto, sí, no es algo que no existe, es algo fuera de lo común, son personajes que realmente muchas personas se pueden identificar con ellas porque son cosas que todos vivimos día a día, ¿sabes? Oye, el Pepe Pepe sí está luchando para quedarse con el amor. Así es, seguimos en la luchita haciendo nuestra batalla, esperemos que se nos haga, a ver qué pasa. Pero luego, Vicente, también trae lo suyo, el, 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 ¿cómo se llama? El, ay, ¿cómo se me fue el nombre? El de Ramsés. Juanga. El Juanga, pues también trae lo suyo. Todos, todos hacemos nuestra luchita para conseguir, para triunfar en eso del amor. Oye, y ya están en los últimos, pues, días de grabaciones. Sí, ya estamos muy prontos a terminar, seguramente en las primeras semanas de febrero es que, pues, acaba con las grabaciones de este gran proyecto. ¿Qué te deja este, este, este melodrama? ¿Qué aprendiste y qué te está dejando? No, muchas enseñanzas, Robert, o sea, desde principios tengo muchas enseñanzas, sobre todo, yo creo que lo que, el mensaje más importante son los valores. Lo importante que son los valores de cada persona siempre, aunque a veces se nos olvida lo que tenemos, lo que somos, lo bueno, siempre hay que tenernos en cuenta para, para, pues, para la vida, para ser mejores personas siempre. Oye, ya para terminar, cuéntanos qué te dice la gente en las redes sociales, qué, qué te, qué te escribe, qué te, qué te proyecta. No, pues, afortunadamente tengo muy buenas respuestas, a todos les está gustando el personaje, el proyecto en general, entonces, eso, pues, con lo que hago que estoy muy agradecido, porque quiere decir que da frutos todo el esfuerzo, todo, las desveladas, los ensayos, todo da frutos al final, porque la gente lo recibe bien. O quiere decir que cántame una canción, o quiero ser tu novia. Algo así, hay bastantes comentarios muy, muy diferentes. Quiere decir que te echan muchos piropos. Así es, así es, gracias a Dios, a la gente le está gustando y, bueno, por mí está perfecto eso. Pues invita al público a que no se pierda, pues, capítulos y cada vez se va a poner más bueno. Se pone muy, muy bueno, así es, está gustando todavía, les va a gustar mucho más todos los días, lunes de ocho y media de la noche todos los días. Ya ves, ya estamos igual trabados. Sí, ya ves, aquí están en el tráfico, de que no nos vayan aquí a atropellar, así. Así es, hermano. No, de que gracias a ti. En Instagram como andres-vazquezcu y en Facebook y todo demás, Andres Vázquez. Va que vaya, ahí te inquieto. Excelente, hermano. Bye, mi niño. Que estés muy bien, amigo. Bye, chomaco.